¿Qué tal amigos de MOZ TV? Nos encontramos desde el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, donde la Delegación Provincial Electoral del Guayas realiza el taller de capacitación sobre escrutinio y control electoral, dirigido a las organizaciones políticas rumbo a las elecciones generales 2017. El premio del Consejo Nacional Electoral ha venido fortaleciendo desde que el proceso de planificación de las elecciones generales de febrero de 2017, un proceso de transparencia dentro de lo que significa el desarrollo y la planificación del proceso electoral. Dentro de ello se han generado todas las actividades necesarias para que el control político y social se puedan generar. Es así de que se corrieron traslados y se corrieron las invitaciones tanto a delegados internacionales como nacionales para poder hacer efectivo la observación internacional y la observación nacional. Dentro de este paraguas de transparencia y dentro de la apuesta que tiene el Consejo Nacional Electoral de apostar por la observación tanto nacional como internacional, también hemos visto necesario el fortalecer los procesos de control político que deben realizar las organizaciones al proceso electoral. Frente a ello, el día de ayer iniciamos a nivel nacional un proceso de capacitación hacia los delegados de las organizaciones políticas con miras a brindarles todas las herramientas tanto para que puedan participar y hacer efectivo sus actividades el día de las elecciones ante las juntas receptoras del voto como ante las juntas provinciales y los diferentes espacios en donde efectivamente nosotros vamos a realizar la transmisión y publicación de las actas. Dentro de la capacitación nosotros vamos a abordar estas temáticas orientado a que los delegados de las organizaciones políticas van a tener la posibilidad de hacer una veeduría, un proceso de control político electoral al proceso electoral. Para ello, ellos tienen derecho de poder suscribir las actas de inicio y de final de los escrutinios en las juntas receptoras del voto. Van a tener la posibilidad de, durante toda la jornada, poder estar junto a las juntas receptoras del voto para poder verificar la transparencia del proceso electoral. Al finalizar la jornada electoral también podrán ser parte del proceso de escrutinio. ¿A qué me refiero ser parte? Poder verificar el proceso en el cual los miembros de las juntas receptoras del voto van a poder contabilizar cada uno de los votos y justamente van a tener el derecho de ver cuáles son los votos que se han ido emitiendo en cada una de las papeletas. De la misma manera, al finalizar el escrutinio en cada una de las juntas receptoras del voto van a tener la posibilidad de firmar el acta de cierre del proceso de escrutinio y solicitar una copia de este acta a fin de que ellos también puedan hacer su control electoral y su contabilidad propia en cada una de las organizaciones. Presidenta de la Junta Provincial Electoral de Guayas El Consejo Nacional Electoral siempre es un motivo de satisfacción y orgullo el poder tener este tipo de talleres que nos permitan ir justamente construyendo estos procesos democráticos en el guión que estamos estudiando. Esto es con el objetivo claro de ir fortaleciendo todo lo que significa el sistema democrático. Nos decimos convencidos de que eso no puede el acercamiento que debemos tener como Consejo Nacional Electoral hacia las organizaciones políticas. Lo hemos dicho muchas veces, incluso nuestro presidente Juan Pablo Pozo lo ha afirmado en varias ocasiones que hay que ser autocrítico. Quizás es una de las tareas que estaban pendientes por parte del Consejo Nacional Electoral. Hay que establecer y definir que en estos 33 días que nos quedan no vamos a claudicar para que el proceso sea aún más transparente, para que el proceso sea finalmente la culminación de ese resultado de que la gente quiera brindar. Es decir, nosotros estamos aquí para trabajar incansablemente con el propósito de respetar la voluntad ciudadana. Y lo decimos muy frontalmente. Miren ustedes, ayer acabamos nosotros de celebrar el convenio con la Organización de Estados Americanos y eso lo hacemos convencidos de que la observación internacional es necesaria para el mejoramiento de los procesos democráticos. Creo que los temas que vamos a abordar son los siguientes. En mi caso voy a tratar el tema relacionado a la conclusión que cumple el viernes junto a la salud del otro día del proceso electoral. Seguramente, en el caso del compañero Jorge, me voy a tratar el tema de las conclusiones, las conclusiones y las conclusiones de los delegados de las instituciones políticas el día de las elecciones. Y también un tema importante que es la comunicación de Estados Unidos. Entonces, espero que todos estemos conformes con el ámbito que vamos a abordar que sería la exposición y el final de la exposición que hacemos con una dinámica de preguntas y respuestas muy puntuales sobre el tema que estamos aquí encendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar indicando que hoy estamos con ustedes que son dirigentes, candidatos, especialmente en las diversas instituciones políticas quiero indicarles que en cada una de las provincias ya tenemos también diseñado un programa de conversación dirigido a los delegados y a las instituciones políticas que ustedes van a acreditar en el proceso electoral. Las juntas receptores del voto están sancionadas y se están ya capacitando en todo el país ahora tenemos que el 60% del universo que se han sido ya capacitados. Estas personas que han sido sancionadas por el Consejo Nacional Electoral llegan a los 300, donde les corresponde actuar a qué hora, a las 6 y 30 de la mañana. Así es, a las 6 y 30 de la mañana para desempeñar cuatro fases de trabajo. Ustedes pueden ver que están aquí en el pizarrón aquí tenemos las fases de trabajo de la Junta del Centro de Voto. La primera fase se llama la conformación e instalación de la Junta del Centro de Voto. 6 y 30 de la mañana, ingresan por la cero y los reglamentos que han sido notificados. A esa hora también están autorizados a ingresar otros autores electorales, es decir, los delegados de organizaciones políticas, que así lo dispone la ley. También los conservadores electorales. Por supuesto que están también los militares, los viernes de las Fuerzas Armadas, dentro de los recintos electorales, fuera del recinto electoral, los viernes de la Policía Nacional. También están los compiladores de mesa y recinto electoral. Todos ellos se encuentran debidamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral o la delegación electoral respectiva. Si no tienen la acreditación, no podrán desempeñar su trabajo. Este tema es muy importante, ustedes lo conocen, y lo van a ver con el compañero Jorge en los casos de los oficios. ¿De acuerdo? Entonces, a las 6 y 30 que llegan los militares del sector del voto, que son 7, 3 locales principales, 3 locales urgentes, un secretario o un secretario.